hola qué tal cómo les va qué gusto saludarlos soy felipe cruz el philip gracias por acompañarnos estamos recién iniciando nuestra transmisión en esta noche oigan ahora si se siente fresco si se siente así como que el clima bastante bastante agradable y es un gusto poder estar con todas y con todos ustedes en esta nochecita arrancándola y vaya un día verdaderamente fuerte estamos iniciando el mes de diciembre y con el mes de diciembre vienen obviamente nuestras fiestas decembrinas viene por ahí pues el 12 de diciembre no el digamos que el primer festejo grande para la mayoría de los mexicanos en donde pues se van muchos de ellos como peregrinos si muchos caminando muchos en bicicleta muchos en camión como sea pero tienen que llegar a la basílica de guadalupe a dar las mañanitas a la virgen después de ahí comenzamos con las posadas oigan que si lo entre en santos peregrinos y ya sabemos todos estos asuntos y posteriormente pues y la cena de navidad bueno la cena de nochebuena y a festejar la navidad y ya con eso se nos está acabando prácticamente el año así es que bienvenidos sean todas y todos pero hoy hoy primero de diciembre fíjense que muchas veces olvidamos de pronto conmemorar ciertas fechas que son muy 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 importantes no solamente para los mexicanos para la mayoría de las personas alrededor del mundo hoy les voy a platicar la historia de un personaje sufrió batalló tuvo que lidiar de una manera tan terrible tan cruel y tan grande contra el mundo ya no digan ustedes contra sus amigos contra la familia contra la sociedad en realidad luchó contra todo el mundo este personaje se convirtió básicamente en el rostro de una de las pandemias más fuertes que han azotado a la humanidad desde pues prácticamente los años 80 desde una manera o de una manera ya más bien dicho digamos formal porque esta enfermedad ha existido durante más tiempo ahora resulta que la historia que les voy a platicar esta noche tiene que ver muchísimo con lo que vive una persona que padece el VIH al día de hoy estamos en este 2022 y aún en este 2022 existe la discriminación existe el mal miramiento existe el miedo existe la ignorancia todavía sobre este tema imagínense hablar de los años 80 debió haber sido algo terrible algo verdaderamente espantoso y si hoy primero de diciembre día mundial de la lucha contra el SIDA hoy les voy a platicar la historia de un actor muy famoso muy 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 famoso que tuvo que agarrarse los pantalones salir al mundo y decir que era lo que pasaba cuando ni siquiera él sabía en realidad de que se trataba todo esto por favor acompáñenme porque esta historia es de las más fuertes que vamos a platicar aquí en este canal y por supuesto las invitamos y los invitamos a que se suscriban con nosotros si les gusta el contenido regálenos un like déjenos un comentario eso estaría súper interesante díganos de quién les gustaría o quiénes les gustaría que platicáramos también pero créanme que hoy me pareció correcto hablar de este personaje porque lejos de adentrarnos a criticar su vida o a criticar la forma en la que llevó a cabo pues su estancia en este en este mundo se trata de aprender y se trata de saber e identificar los errores para no volverlos a cometer por favor de verdad suscríbanse con nosotros apóyanos y recuerden también que estamos puestísimos en nuestros podcast hay más de 500 episodios a través de todas las plataformas Amazon Music Spotify Apple Podcast y en todas las plataformas en donde ustedes gusten y manden ahí entren escúchanos por favorcito nos llamamos el Philip así tal cual como como estamos en el canal de hecho ustedes van a poder ver este logotipo que tenemos aquí justamente aquí ya por ahí está y resulta que si ustedes lo ven píquenle por ahí y van van ustedes a escuchar todos nuestros episodios que tenemos están disponibles para ustedes y totalmente gratis no les cuesta ni un solo peso así es que los invitamos y las invitamos a que nos acompañen Omarcito Edgar Omar Benumea por favor regálanos saluditos para comenzar y darles la bienvenida a todas y a todos ustedes y tenemos por aquí a Guadalupe Ramírez dice súper atenta Philip Danisaurio y Omar muchísimas gracias Lupita allá viene por cierto tu festejo Margarita Rodríguez Rodríguez dice buenas noches Philip y a todos saluditos gracias Margarita Male Barragán debe ser dice aquí estamos ya Philip muchas gracias Male te mando un besote Diana García dice hola Philip saluditos desde Ventura California mándame un cierro mis ojos con todo cariño dice también por aquí Rose Rose dice hola hola Philip saluditos desde Puebla muchísimas gracias mi queridísima Rose Cristina Islas dice Philip no te tardes porque ya me estoy quedando dormida saluditos desde Chicago hoy fíjense que si se nos hizo dos minutitos tarde porque me fui a cortar el cabello entonces lo que me metía rápido a bañar y todo porque quedan los pelos no en lo que me fui a bañar pues ya miren dice Lady Laura hola Philip dice cántame mi canción dice pero la de hermosa Laura con ay este hermosa Laura yo ya no te aguanto me das dolores de cabeza y así me gusta pero no estoy entonado si me acuerdo porque mi mamá la ponía mamá Ana dice buenas noches Philip aquí llegando y dando mi like siempre te veo en todos los programas de productora 69 salúdame please con cariño desde el Salvador oye mamá Ana muchísimas gracias por estar aquí Hortensia Hassan dice Jalipe buenas noches saluditos desde el maravilloso estado de California a toda la gente de California muchísimas muchísimas gracias por acompañarnos y por estar aquí y dice Marisol Cortés hola Philip dice ya extrañé verlos en vivo a las dos de la tarde Marisol fíjate que este que bueno que lo que lo preguntas fíjate que han tenido y se los comento a todos este pues estos días han sido días de estudios y de consultas para George y los doctores fíjense que muchas veces dicen es que yo solamente puedo a las doce o a las tres o o sea siempre como que han partido el horario de en shock entonces entre los estudios entre las revisiones y todo eso pues ahorita se ha complicado conectarnos en vivo pero a toda la gente que nos ha hecho el favor de acompañarnos en las transmisiones grabadas se los agradecemos muchísimo muchísimo y por supuesto que en cuanto pues haya alguna noticia que comentarles ya sea Jorgito va a salir a comentárselos o que me diga Philip ahí tú comentalo lo haremos con todo el gusto del mundo pero si se nos ha complicado un poquito por la cuestión de las consultas entonces pues ahí estamos pero le mandamos abrazos a Jorgito yo hablo con él todos los días y les puedo decir pues que allá anda allá anda la chamaca coqueta y sexy como siempre eso sí oigan pues miren vamos a hacer un poquito de preámbulo para para poder entender la historia de este personaje que créanme que no es nada sencilla nada fácil pero resulta que en 1981 estamos hablando prácticamente del inicio de los años 80 allá en Estados Unidos el centro de control y prevención de enfermedades resulta que detecta justamente en Los Ángeles cinco casos de muchachos que llegaron a hospitalizarse en un estado de salud grave en un estado de salud fuerte pero resulta que estos muchachos tenían algo en común ninguno de ellos se conocían no eran amigos no eran conocidos nada cada uno llegó por por su parte pero resulta que los cinco presentaban un tipo de un tipo de neumonía atípica un tipo de neumonía atípica un tipo de neumonía no vista hasta ese momento por ningún hospital y entonces cuando los empiezan a tratar y los empiezan a atender se dan cuenta que estos muchachos tenían ciertas características que eran como conocidas o eran similares la pues la forma de vida que llevaban ellos resulta que estos cinco muchachos de entrada eran homosexuales pero además resulta pues que no encontraban que era lo que pasaba que era lo que tenían nunca antes en la vida se habían manifestado este tipo de situaciones y resulta que empiezan a checar el pues digamos no amar no es necesario que me pongas esas imágenes gracias este resulta que empiezan a checar el digamos que su historial clínico no de estos muchachos y todos ellos estaban sanos pero totalmente sanos poco tiempo antes es decir no tenían una un antecedente de haber padecido enfermedades raras bueno pues resulta que dos años después de este caso evidentemente estos muchachos murieron resulta que dos años después en 1983 sale un científico francés investigador muy famoso muy conocido don los montañer y resulta que él a través de todo su equipo de trabajo en el instituto Luis Pasteur Luis Pasteur resulta que logran aislar un virus que él atribuía que este virus era el causante de toda esta situación primero lo bautizaron con un hombre después le pusieron otro y otro y otro hasta logran detectar que este virus era el causante miren de hecho ahí están que era el causante de debilitar el sistema inmunológico de las personas y obviamente permitir el paso de enfermedades todo tipo de enfermedades que terminaban con la vida de los pacientes bueno pues resulta que este virus fíjense que originalmente se encuentra o salió de el Congo allá en África resulta que la mayoría de las personas de este país bueno son dos repúblicas del Congo resulta que normalmente ellos algunos siendo cazadores iban a la selva y mataban chimpancés y estos chimpancés y estos chimpancés les servían para alimento les servían para comida pero también utilizaban sus pieles es decir no desperdiciaban nada estos chimpancés portaban este virus y a través de mutaciones ya ven que los virus les encanta no la la mutación logran brincar hacia el ser humano esto ocurrió desde 1800 o sea no estamos hablando de la era actual 1800 ya había casos confirmados allá justamente en esta República del Congo pero fíjense que obviamente en aquellos años no había tantos viajes no la globalización pues no existía entonces todo se quedó como muy aislado y durante décadas bueno imagínense siglos esta enfermedad prevaleció ahí en el Congo y pues no salía de ahí hasta que de pronto comienza la gente a viajar y obviamente a tener relaciones sexuales de un país a otro con personas de diferentes países y es como esta enfermedad sale del Congo y comienza pues hacer estragos no solamente en Estados Unidos digo ahí es donde se detectan estos primeros cinco casos pero seguramente ya había otros alrededor del mundo bueno pues qué tan fuerte se hizo esta pandemia que sigue azotando hasta el día de hoy hasta el día de hoy no se ha terminado hay a diferencia de los los años 80 hay mucha información que desafortunadamente la mayoría de los jóvenes ignoran que la mayoría de los jóvenes no se acercan a investigar más y además muchas veces los mismos padres propician el hecho de que los hijos no se cuiden porque porque si les llegan a encontrar un condón en la bolsa bueno los papás que andas haciendo de las tuyas oigan no hay que alentarlos y no alentarlos a que mantengan una vida sexual activa pero a final de cuentas son jóvenes y es algo en lo que nosotros como adultos no podemos intervenir y aunque a nosotros nos digan es que voy a las tortillas pues vayan ustedes a saber si en realidad van a las tortillas bueno ya que van a andar haciendo pues sus cosas de adolescentes mínimo o de jóvenes mínimo que sepan cómo cuidarse mínimo que sepan cómo protegerse y que no los agarren en la ignorancia total porque es lo que ha dado mayor auge a que desafortunadamente esta pandemia no se termine y que cada día haya más y más y más y más personas que se vayan contagiando y vayan pues obviamente cayendo en esta situación bueno la peor parte quizá de esta enfermedad no es ni siquiera la enfermedad como tal la peor parte es la desinformación la ignorancia en los prejuicios el miedo todo lo que conlleva a una persona o a un paciente que padece de esta enfermedad porque porque resulta que muchas veces decimos ay no no voy a tomar agua del mismo vaso porque no me vaya a contagiar ay no no le voy a dar un abrazo porque qué tal que me contagia ay no que despedirme de beso no porque ese tipo de cosas que en los años 80 estaban justificadas hoy se ha quedado demostrado científicamente que no tienen ningún ningún problema pero la ignorancia muchas veces hace que a estos pacientes se les margine se les vea como bichos raros los tengan ahí en un rincón en los hospitales que no sean atendidos con dignidad una situación que es la peor parte de toda esta enfermedad bueno tratando justamente de concientizar perdón de concientizar a la humanidad completa a todo el mundo de lo que representa estar enfermo con este virus y sobre todo que tengamos la conciencia que cualquiera cualquiera de nosotros en cualquier momento pudiéramos estar en esta misma situación por eso no es bueno ni burlarnos por eso no es bueno ni criticar por eso no es bueno el decir ándale eso te pasó por andarte drogando y eso no 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 porque no sabemos en qué momento podría caer una situación en nuestra propia persona por un descuido por lo que sea pero a final de cuentas todos estamos expuestos a eso tratando de evitar esta situación resulta que a nivel mundial a partir del año 1988 se instituyó el primero de diciembre como hoy como el día mundial de la lucha contra el sida y esto se hizo precisamente con esta finalidad el eslogan de este año es igualdad ya se requiere se necesita y se exige que se vea a las personas que padecen esta enfermedad como personas que pudieran tener diabetes que pudieran tener hipertensión que pudieran tener otro tipo de enfermedad crónica y no necesariamente como hay quítalos porque son los apestados aquí no 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 se trata de eso hay tres vías comprobadas por las que el VIH se puede contagiar una por utilizar agujas de persona a persona y que alguna de ellas esté enferma otra por relaciones sexuales y otra sin protección y otra a través de la leche materna fuera de estas no no se ha comprobado que exista riesgo de contagio en otras personas bueno pues resulta miren lo que se busca con esto es concientizar a la gente si los primeros el día primero de diciembre pero además se busca que quienes hayan enfermado y que esta enfermedad como la gran mayoría no distingue sexo raza religión edad cultura nada idioma nada nada lo mismo hay niños que la padecen que pueden ser personas de la tercera edad bueno lo que se busca además de recaudar fondos para poder hacer más investigaciones al respecto y que en esa parte fíjense que cuando llega la pandemia del COVID en el 2020 muchos de los recursos mundiales que se tenían destinados a la prevención y a la investigación sobre el VIH SIDA fueron utilizados en emergencia para lo de la pandemia del COVID entonces hubo un retraso o un retroceso incluso para muchas muchas personas los medicamentos se tardaban porque porque toda la atención estaba enfocada justamente en lo que tenía que ver con el COVID entonces se requieren recursos y obviamente para eso existe una un apartado de un apartado de la ONU que es la ONU SIDA en donde ellos pues obviamente están destinando también recursos a la investigación y ojalá en algún momento y pronto exista una vacuna real que tanto prevenga pero también ayuda a la gente fíjense que recientemente en este 2022 hubo una buena noticia para la gente que lo padece hay una una inyección que se ponen cada dos meses los pacientes ya no es que tengan que estar tomando pastillas y pastillas y pastillas ahora cada dos meses tienen la oportunidad de ponerse una inyección y con eso mantener su su cuerpo sano antes de esto eran los famosos retrovirales que se tomaban una o dos pastillas todos los días todos los días pero antes de los retrovirales oigan el el famoso AZT que justamente se tomaba en los años 80 terminó por quitarle la vida a mucha mucha gente que de hecho no morían por por las consecuencias de la enfermedad morían porque ese famoso medicamento AZT era un una como le llaman eso quimioterapia oral una quimioterapia tomada y terminaba la gente muy mal como por consecuencias de este medicamento de hecho el AZT tiene tiene no sé si siga existiendo o lo sigan indicando para alguna otra enfermedad pero resulta que hasta tenía la calaverita de peligro imagínense ustedes y los médicos lo recetaban a diestra y siniestra porque no había otra cosa no existía algo que pudiera controlar esta enfermedad bueno pues de digo en todos los ámbitos esta enfermedad ha lastimado a muchas familias en lo político en lo religioso en lo social en lo económico en todo pero el mundo de la farándula o el mundo del espectáculo no se ha quedado fuera y casos podemos hablar de muchos quizá el más conocido el que a todo no nos llega cada año cuando se cumple justamente esta fecha es el de Freddie Mercury no gran cantante y vocalista de Queen resulta que dentro de de Freddie Mercury que además también tiene que salir y decir al mundo lo que había ocurrido no fue el único caso y no fue el único caso en aquellos en aquellos años resulta que hoy miren nada más ahí ahí está Freddie Mercury cuando justamente pues estaba prácticamente a punto de morir resulta que hoy les voy a platicar la historia del primer personaje público del primer actor de de Estados Unidos que se tiene que enfrentar no solamente a esta situación y a este dolor además en el valor prácticamente días antes de su fallecimiento de decirlo públicamente y esos últimos días de 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 este actor pasarla muy mal porque además se convierte en un personaje estigmatizado en un personaje rechazado quizá él él pudo haber pensado se los voy a decir para ver si logró la empatía de la gente fue todo 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 lo contrario miren este personaje se convierte ya les digo en en el primer personaje en hacerlo público Rod Hudson resulta que Rod Hudson resulta que Rod Hudson resulta que este personaje además de todo bueno un galanazo de de Hollywood galanazo 1 96 de estatura pues imagínense era un un roperote musculoso guapo un un cuate que tenía prácticamente todo 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 resuelto a favor en su vida pero quién fue este personaje quién fue Rod Hudson bueno resulta que era el sex symbol de los años 50 allá de los años 50 allá en Hollywood un hombre un hombre muy 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 atractivo y que logró llamar la atención no solamente de mujeres también de hombres bueno era el galán por excelencia en aquella década de los años 50 y a la chica les parecía un hombre bastante bastante pues eh agradable físicamente tan es así fíjense que rápidamente logra la celebridad allá en Hollywood. Logra convertirse en uno de los actores más cotizados, mejor pagados y sobre todo más asediado en aquellos años. Bueno, a él se le conoció justamente como Rob Hudson, pero su nombre real fue Roy Harold Sherrod Jr. o también se le conoció como Roy Fitzgerald Sherrod Jr. ¿Y por qué se le conoció con estos dos nombres? Bueno, su historia es bien interesante. Fíjense que él nace en Illinois, allá en Estados Unidos, hace más de 100 años. Nació hace 101 años, más o menos, allá en Illinois. Bueno, nace en una familia donde su padre, don Roy Harold, era mecánico de autos, fíjense nada más, y su mamá, doña Katherine, ella era operadora de teléfono de aquellos años cuando ustedes se acuerdan que uno, bueno, la gente llamaba por teléfono, pedía enlazar una llamada aunque fuera local, y tenían ellas aquellos parcheos en donde conectaban y desconectaban cables y ahí estaban, ¿no? Y escuchaban todas las conversaciones. De eso trabajaba su mamá, doña Katherine. Bueno, pues resulta que el chamaco, os travieso, como todos los escuincles, ¿no? Pero, y aparte, era muy, muy, muy travieso, pero fíjense ustedes que él queda peor. Ay, miren, ahí están las chicas, las telefonistas. Resulta que cuando Roy, el pequeñito, tenía ocho añitos, los papás que ya peleaban todo el tiempo, todo el tiempo, se divorciaron. Y resulta que su papá, fíjense que de repente agarra y dijo, ay, pues ahí se quedan y yo ya me voy. El señor se fue, se desapareció, no volvieron a saber de él hasta después de mucho tiempo. Y resulta que su hijito de tan solo ocho añitos, Roy, imagínense que se siente abandonado, abandonado por su papá. Además, en aquel tiempo estaba la depresión económica de Estados Unidos a todo lo que da. Había una crisis tremenda, tremenda. Y entonces Katherine, su mamá, hace sus maletas y se va a vivir con sus papás, es decir, con los abuelitos de Roy. Y ahí se van durante dos años. Al poco tiempo se casa nuevamente, Katherine, se casa su mamá con un hombre llamado Wallace Fitz. Y resulta que cuando se casa, este hombre tenía toda la intención como de formalizar una familia con ellos, ¿no? Entonces adopta a Roy y al adoptarlo, obviamente, pues le cambia el apellido que tenía de su papá y le pone el apellido de él, el apellido Fitz. De ahí es de donde viene el doble nombre de este personaje. Bueno, pues resulta que Roy era un niño tímido, era un niño muy serio, muy callado, precisamente por el abandono que había sufrido con su papá, su papá biológico. Pero cuando ya estaba su mamá casada con Wallace, pues el niño comienza a tener, pues digamos, una mejor actitud porque a final de cuentas ya estaba, pues ya tenía un papá nuevo. Resulta que a él no le interesaba ni la actuación, no le interesaba ni ser artista, ni mucho menos. Cuando entra a la escuela, por ser, era un niño tan bonito que su maestra le decía, oye Roy, ¿no quieres actuar? Vamos a hacer una obra de teatro aquí en el salón y todo. Pero el niño se escondía, era muy tímido, entonces decía que no y que no y que no. Siempre se iba y se escondía, ¿no? Porque no quería participar en este tipo de actividades culturales, pero además artísticas. Bueno, pues resulta que una vez lo agarran a la fuerza y tienes que participar y no te puedes zafar de esto. Bueno, pues dijo el niño, está bien. Ahí es donde se dan cuenta que tenía un problema muy serio de memoria, muy serio, porque le daban, le dieron el guión y entonces le dijeron, una semana tienes para aprendértelo. Se lo dice a su mamá y su mamá lo ponía de la mañana a la noche a estudiar, 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 estudiar. Llega el día de la presentación, se para frente a sus compañeros para decir sus diálogos y se queda callado, dijo, ya no me acuerdo. No se acordaba absolutamente de nada, de nada, de nada. Aparte de esto, en su casa había muchos problemas porque su mamá con su nuevo esposo, con Wallace, estaban en el peor momento. Había pleitos, había peleas todo el tiempo y entonces cuando Wallace, el padrastro, que bueno, en realidad era su papá, le dio el apellido. Cuando veía que Catherine le estaba ayudando a Roy a estudiar su texto que le habían dado en la escuela, el señor decía, ¿y eso qué es? No, el Wallace le decía, ¿y eso qué es? Ah, pues es que le están, lo invitaron al niño a una obra de teatro y está estudiando su participación. Eso va a ser un fracaso. Mira, primero, el chamaco está feo, ¿no? El chamaco no tiene talento. Ve nada más, tiene una cara horrible, ¿no? Se parece a su papá. Siempre lo fregaba con lo mismo. Y el pobre niño, que pensaba además y lo veía como papá, no entendía por qué todo el odio se iba contra él. Este odio que Wallace le tenía al niño era cuando ya tenía problemas muy fuertes con Catherine. Ya estaba el matrimonio muy mal, entonces se desquitaba. La manera de desquitarse era con su hijo, con el hijo de Catherine. Y así se lo traía soleado. El niño lejos de crecer, pues, con estas ganas de la vida, él quería vivir encerrado, él no quería salir porque decía, si a mi familia le parezco feo, le parezco horrible, ¿qué va a hacer a los de afuera? Y empieza a crecer con este trauma espantoso, espantoso. Para aquellos años vuelven a saber del papá biológico y resulta que en aquel momento él ya se había casado nuevamente con una mujer llamada Florence Alice. Y resulta que ya se habían ido a vivir a otro lado y ya tenía una hija, ya tenía una hija llamada Alice María. Resulta que esta niña, pues, obviamente se convierte en media hermana de Roy. Pero el papá tampoco duró mucho tiempo casado y al poco tiempo se vuelve a casar con una mujer llamada Edith. Bueno, con Edith tiene otra niña de nombre también Edith. Pero en el caso de la mamá no se quedó atrás porque resulta que la señora, pues, también, o sea, una vez ya ya divorciada de Wallace, también tuvo otra otra pareja. Resulta que tantos cambios de pareja de los papás que nos entendían, que se gritaban, por fin quién es mi papá Wallace o el otro. O sea, fue fue una desestabilización emocional bastante, bastante fuerte para para Roy. Bueno, pues resulta que así se la pasó pues durante su niñez, su adolescencia, hasta que entra a la mayoría de edad y resulta pues que ya tenía que trabajar, ¿no? Entonces entra a un cine de aquellos, imagínense de aquella época y en este cine trabajaba como acomodador. Era el que llegaba y con su lamparita ubicaba a la gente en el asiento que le correspondía. Fue en esta etapa donde Roy decía, qué padre salir en grandota ahí en la pantalla blanco y negro, ¿no? En esta pantallota grandotota y todo. Y es donde él se empieza a emocionar y decía, ¿por qué no me quedé estudiando cuando mis maestras me decían que yo podía ser actor? Pero bueno, ojalá algún día pueda hacerlo. Pero ahí es donde nace su sueño o su ilusión de quererse convertir en actor. Pero resulta que de hecho entra a una compañía teatral que él buscó para poder estudiar y prepararse ahí, pero lo mismo cuando le daban sus diálogos, sus textos, se ponía a ensayar, ensayar, ensayar y lo hacía a conciencia. Pero resulta que la mala memoria que tenía no le ayudaba. Y además en esos años no existía el apuntador. Entonces no había quien le dictara el texto. Todo tenía que ser a memoria y él no podía y no podía y no podía. Dejó el sueño de ser actor y dijo, no, tengo que hacer otra cosa porque si no me voy a morir de hambre. Él ya, pues obviamente tenía que aportar a la casa siendo mayor de edad. Estaba la Segunda Guerra Mundial. Entonces de pronto dijo, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Ah, pues mi papá era mecánico, dijo él. Entonces me voy a meter a la marina y en la marina voy a decirles que tengo experiencia como mecánico y a ver qué me ponen a hacer. Y efectivamente, pues como estaba la la guerra mundial, lo mandan hasta Filipinas. Fíjense, se fue a pelear hasta ya el muchacho, pero ahí él trabajaba justamente pues también como como parte de la marina en la reparación de los buques y todo eso. Bueno, pues resulta que cuando llega el año 46, un año después de que termina la la Segunda Guerra Mundial, es cuando él se da de baja del ejército. Dijo, bueno, pues ya lo viví, ya estuve aquí, pues ya, ya este quiero hacer otra cosa. Y entonces su papá, que para aquel momento vivía en la ciudad de Los Ángeles, allá en California, pues resulta que dice el Roy, pues yo ya estuve mucho tiempo con mi mamá, ahora me voy con mi papá. Y él estando cerca de Los Ángeles, seguramente, pues me quedará mucho más fácil si es que quiero dedicarme a eso para poder convertirme en actor al estar cerca de Hollywood. Y entonces Roy se da cuenta que se ponía su traje de marino, que se ponía su gorra, no sé cómo se llama, su sombrero, que se ponía el trajecito. Oigan, ya para ese momento era un gigantón, 1'96 de estatura, muy marcadito, habiendo estado en el ejército, pues tenía buena condición física. Todas las chicas querían con él, todas, 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 porque lo veían. Y bueno, era la sensación. Y más ya viviendo allá en Los Ángeles, pues obviamente se convierte, pues en uno de los muchachos más asediado. Estaba muy jovencito. Bueno, pues resulta que él dijo, a ver, de ser bonito, de tener cara guapa, pues no voy a vivir, necesito trabajar. Entonces se pone a vender aspiradoras, fíjense. Agarró ese empleo y no le iba mal, porque el muchacho iba de puerta en puerta tocando, pero pues las señoras amas de casa, cuando veían a ese muchachote grandote, no importa, si ya tenían aspiradora, la tiraban, pero le compraban otra. Le fue muy bien como vendedor, porque nada más le sonreía y las señoras caían ahí, pues obviamente muertas, ¿no? Ante la belleza de este chamaco. Pero resulta que el papá, pues de pronto un día se cansa y le dice, oye, pues es que yo tengo a mi nueva familia, tú ya eres mayor de edad, entonces ya no te puedo dar alojamiento aquí. Vete. Y lo corre de su casa y este muchacho dice, bueno, ¿y ahora dónde me voy? No he logrado mi sueño de ser artista, no, no, algo tengo que hacer. Estaba bastante, bastante preocupado. Se deja, bueno, se peleó tan feo con su papá que se dejaron de ver, ¿no? El papá y él durante muchos años. Resulta que entonces un día ve un letrero que decía que necesitaban camioneros y él, sabiendo manejar bien, su papá era mecánico y él también cuando estuvo en la marina, pues resulta que fue y presenta su solicitud y lo contratan como chofer de camiones, ¿no? Como camionero. Bueno, cuando iba lo mandaban fuera de California. Cuando iba y regresaba, daba vueltas por los estudios de ahí de Hollywood y entonces cuando, cuando veía que salía alguien, ¿no? De corbatita, que él decía este es productor, entonces se acercaba y le decía, oiga, yo soy actor, denme una oportunidad, denme un chance. Nada y nada y nada. Iba y regresaba, iba y regresaba, nada y hasta lo conocían ahí en Los Ángeles y nada y nada. De repente sale un, un muchacho, ¿no? Muchacho, pues joven hasta eso. Y le dice, oye, ¿tú a qué vienes siempre? Y siempre nada más le hablas a los que vienen de corbatita, pero ¿qué es lo que quieres? Y le dijo, no, pues es que yo soy actor y ya le cuenta la historia. Este muchacho le dijo, tú tienes talento y tú sí puedes conseguir convertirte en una estrella grandotota, grandotota. Y le dijo, yo soy agente, yo soy representante, yo me dedico a buscarle trabajo a la gente que tiene talento. Si quieres, trabajamos juntos. No, pues el rollo estaba feliz de la vida. Este hombre se llama, o se llamaba Henry Wilson. Entonces, pues ya, trabajaron juntos, pero resulta que este, este señor Wilson tenía el colmillo retorcido, se la sabía de todas, todas, había representado a muchas figuras hollywoodenses. Entonces, él sabía su negocio, ¿no? Entonces, cuando vio que este muchacho, pues estaba jovencito y estaba guapetón, dijo, este tiene talento y de aquí me agarro. Bueno, pues este hombre inmediatamente comienza, este Wilson comienza a buscarle trabajo a Roy y lo encuentra nada más ni nada menos que los estudios Universal allá en, en, en este, Estados Unidos. Entonces, fírmale, le habla y le dice, oye, pues fíjate que ya tengo tu, tu, este, tu contrato listo y a partir de ahora te vas a convertir en un figurón. Bueno, pues resulta que es en este momento cuando le dicen, nada más hay un detallito, el nombre de Roy, pues, pues, cómo te explico, no es vendible, necesitamos un nombre que sea más pegajoso, más cortito y que además a la gente le, le referencia algo. Bueno, es el momento cuando le cambian su nombre artístico por el de Rob Hudson. Y él dijo, sí, está bien, pues ahora sí que yo me dejo llevar, ¿no? Ahí justamente en los estudios Universal lo mandan a que tome clases de canto, de baile, de quitación, de actuación, de todo, de todo. Y lo empiezan a revisar, miren, desde el pelo, ahora sí, como decía Arjona, desde el pelo hasta la punta de los pies, todo, todo, todo. Le levantan así los labios y le dice el director de ahí de la Universal, le dice, oye, lo único que no tienes bonito son tus dientes, están más feos que los del Philip y eso ya es mucho, ¿no? Entonces, este, te vamos a mandar a arreglar los dientes, pero además te me vas al mejor gimnasio donde van las estrellas para que te pongas corpulento, porque si estás grandote y si estás marcado, pero te falta músculo, hay que inflarte más. Le hacen una transformación a este muchacho que de ser un muchacho, pues digamos, normalito, que llamaba la atención, pero normalito, lo convierten, bueno, en un dios, ¿no? Para la gente de aquellos años. Pues miren, la Universal tenía muchísimas esperanzas en este muchacho cuando vieron el aporte físico y sobre todo lo bien que se veía cuadro. O sea, la Universal dijo, este muchacho, pues sí tiene talento. Entonces, pero, bueno, no, no es que tuviera talento, sino tenía como esta parte física que podía llamar la atención. El problema era que para la actuación era muy malo y era muy malo por ese problema de memoria que tenía y que le había hecho tanto, tantos, pues digamos, tantos desastres en su vida. Resulta entonces que le dicen, lo primero que vas a hacer va a ser un tipo de fotonovelas, hagan de cuenta como las que había aquí en México, ¿no? Ahí no vas a hablar, solo son sesiones fotográficas en lo que te vamos preparando y resulta que este muchacho se convierte en un trancazo. La Universal ya le había invertido mucho dinero en él, había invertido bastante, pero sabían ellos que no podían arriesgarse y a mandarlo directamente a la pantalla del cine. Entonces lo mandan a que hiciera estas como tipo fotonovelas y ahí se convierte en un trancazo este muchacho. De repente un día le dicen ya estás listo para tu primer, pues digamos que no, no protagónico, pero para su primer papel importante en el cine, escuadrón de combate. Para aquel momento este muchacho Rock Hudson tenía 23 años, estaba en su mejor momento, ¿no? Y lo ponen ya a trabajar con las cámaras, con sus compañeros, oigan, no dio una. Todo se le olvidó y eso que él se había preparado bastante, bastante, bastante. Tuvieron que hacer 38 veces sus escenas, todas, todas, todas. 38 veces porque pues era bastante, bastante malo, ¿no? Y miren, cualquier otro actor, cualquier otro, hubiera sido despedido inmediatamente porque era un dineral invertido en tiempo de estudio, en, en todo, en todo, en todo. Entonces cualquier, en cualquier otro caso lo hubieran despedido, pero no a Hudson. A él le dijeron, no hombre, ni te preocupes, ahorita lo hacemos otra vez y 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 otra vez. Entonces toda la producción de esta película comienzan a murmurar, no, este cuate debe tener un patrocinio, pero grandote, ¿cómo crees que nada más así? Porque sí, yo comete un error y ya me están sacando a patadas y este lleva 38 y hasta le aplauden y le dicen que no se preocupe y tiene su masajista y tiene todo. Bueno, pues resulta que mucha, mucha de esa gente decía, lo que sucede es que alguien muy poderoso de la Universal lo está apoyando y es cuando comienzan a salir los rumores sobre su, su orientación sexual, que en realidad, pues a él le gustaban los hombres. Estamos hablando de los años 40, de los años, no sé qué, qué, qué año sería por aquella época, pero resulta que si ahorita todavía sigue siendo noticia, imagínense en aquellos años, era algo impensable, era un pecado, no se podía tocar siquiera el tema y entonces decir que la máxima, bueno, no era todavía tan, tan máxima figura, pero decir que un muchacho tan varonil, un muchacho tan alto, tan guapo, tenía relaciones afectivas y sexuales con otros hombres, era impensable en aquel momento. Entonces esos rumores comienzan obviamente a martillarle la carrera que apenas nacía de este Hudson. Él no entendía y no sabía pues que era lo que pasaba, pero además sus compañeros lo envidiaban, compañeros y compañeras, porque decían, yo hago ese tipo de cosas y bueno, me leen la cartilla y este cuate hasta la... puede ser, bueno, pues resulta que de repente la secretaria de un directivo, pero miren, de esos grandototes de allá de la Universal, se le sale, se le sale decir, no, pues es que mi jefe, fíjense que mi jefe, don Eduard Mould, pues siempre se junta con él ahí en su oficina y se encierran y pues me dicen que yo me vaya, aunque sea mediodía, si llega este Hudson ahí a verlo, a Eduardo dice, yo me tengo que ir y con esto, pues ahora sí que los rumores que tenía un romance con un directivo de la Universal, pero además pues obviamente que era homosexual, empiezan a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. No es que haya fotografías, no hay videos, es decir, no se comprobó, pero el rumor estaba a todo lo que da sobre la sexualidad de este muchacho, bueno, mientras eso iba pasando, él iba ganando ya terreno como gran actor y resulta que, pues las películas que él hacía en aquel momento, como Winchester 73 o La Peggy, fueron películas taquilleras a más no poder, vendían y vendían bastante bien, hacía todavía papeles no de protagonista, pero el muchacho en película que salía era la taquilla garantizada, bueno, pues resulta que con el apoyo de Edward, de Edward Mull, que en aquel momento se decía que era su novio o que era su pareja, pues llegó a protagonizar, llegó, fíjense, después de no tener ni la experiencia, pero tampoco tener la capacidad de memoria para poder hacerlo, hace su primer protagónico en la película Mi vida es mía. Esta película la hace al lado de una mujer que ya era muy conocida, Ivonne de Carlo. Ivonne de Carlo es esta mujer que hizo la película con Charles Heston, la de los 10 mandamientos, era la esposa de Moisés en esa película, pero también Ivonne de Carlo fue Lily Monster en la serie de los Monster de allá de Estados Unidos, es decir, ella ya era una actriz muy, muy, muy reconocida, Ivonne de Carlo, muy guapa ella, pues resulta que junto a ella protagoniza a Hudson su primer película. Le va, no le va bien, le va increíblemente bien, miren, ahí está ella. Bueno, pues a partir de ahí, Hudson se convierte en el objeto del deseo de hombres y mujeres, prácticamente de todos. Se convierte en una garantía de taquilla también por aquellos años. Bueno, pues obviamente tanta celebridad, tanta fama, tanto éxito, hacen que la prensa poco a poquito empiece a interesarse más sobre su vida y sobre su vida privada, sus amores, sus secretos, todo, absolutamente todo. Y obviamente una de las preguntas obligadas era referente a su sexualidad, era o no era homosexual. En este tiempo vuelvo a lo mismo. Todavía puede sonar fuerte la pregunta, pero imagínense en aquellos años era peor todavía. Bueno, pues resulta que por ahí cuando él tenía como 30 años de edad y que el rumor ya estaba muy, muy, muy fuerte, esto ocurrió en el año 55, había una revista que se llamaba Confidenciales, Confidencias, algo se llamaba la revista. Confidencial. Confidencial se llamaba esta revista, gracias Dani. Y resulta que esta revista busca a su manager, al Wilson, y le dice, oye, tenemos un artículo dedicado completito de pieza a cabeza en donde pues vamos a exponer a tu artista, ¿no? Y te lo avisamos nomás para que no te agarre pues de bajada. Pero ya le sabemos dos, tres movidas a este cuate y entonces pues va a salir y va a ser un trancazo en ventas para nosotros. Y entonces este, el, el manager dice, ¿qué hago, qué hago? Porque en aquel momento Hudson estaba en la cima de su carrera y sabía que una noticia así podía terminar con, con la carrera y era su mina de oro. Entonces le dijo, es este hombre el manager, le dice a la revista, mira, tengo dos actores que no son así como muy conocidos, ¿no? Pero traen un chismesote estos actores que si quieres, yo como que filtro la información, como que filtro, no queriendo, todas las broncas que traen estos son dos y pues a ellos, deshazles la carrera, pero no te metas con mi Hudson porque el Hudson, mira, me está pues haciendo ganar un buen dinerito. Entonces llegan al acuerdo con, con la revista y sacrifican a estos dos actores para limpiarle el nombre a Hudson y le sacan un, un artículo pero totalmente distinto, muy bonito, ya nada que ver con lo que habían dicho originalmente. Bueno, a ese nivel ya estaba Hudson, ¿no? Ya era uno de los actores más queridos y sobre todo más reconocidos allá en, en Hollywood en, en aquel momento. Bueno, pues resulta que Hudson comienza a trabajar con actrices, ya lo decíamos, como Ivonne de Carlo, pero también con Elizabeth Taylor, o sea, su, su fama ya estaba prácticamente por encima de todos. Bueno, pues fíjense que este hombre, el tal Wilson, el, el manager, le hizo igualito que Patty Chapoy con Daniel. Resulta que dice, sabes que se está hablando muchísimo, muchísimo sobre tu sexualidad. Ya no podemos detener este chisme, ya nos rebasó. Entonces te tienes que casar. Y dijo, eh, rollo, dijo este Hudson, oye, pero pues es que ese no es mi rollo, yo no quiero casarme, pero sobre todo no quiero tener una vida de mentiras y no quiero lastimar a nadie, que esa es la parte más importante. Él decía que no, no quería, pero este hombre, el tal Wilson, le dijo, o tu carrera, o, o qué vas a hacer después, porque si se llega a saber que eres homosexual, olvídate de carrera y olvídate de todo. Y a Hudson no le queda de otra. Eran los años cincuenta. Entonces, eh, le dice, mira, hay una muchacha que siempre te ha visto con ojos de amor, siempre, siempre, siempre. Y esta mujer es mi secretaria, le dijo el Wilson. Dice, y ella no sabe nada de tu vida, nada, nada. Entonces, pues a ella la podemos hacer bien tonta, ¿no? Bien facilito. Y, eh, Hudson dijo, oye, no, pero yo sí necesito decirle, pues, cuál es mi situación y todo. Si le dices, ella no va a querer. Entonces, pues, yo te pago todo. Llévatela a cenar, llévate acá, llévate allá. Y enamórala. Bueno, ella está enamorada. Y cásate con ella. Y vas a ver que los rumores se van a acabar y todo el rollo. Dijo, Hudson, bueno, pues, pues, si no queda de otra, pues, adelante. Resulta que, eh, se casa, eh, este muchacho con la secretaria que se llama Phyllis Hates. Y se casaron en el año cincuenta y cinco. Fíjense cómo planeó el manager, el tal Wilson, cómo planeó las cosas. Los dejaba que los fotografiaran de vez en cuando. Y de vez en cuando los escondía, supuestamente, en, en cenas secretas y todo, pero bien que filtraba la información. Y el día que se casaron, lo hicieron en el secreto o en el hermetismo más grande. Que nadie se enterara, que nadie supiera. Porque después el, eh, el representante a través de otra persona filtraba la información y filtraba las fotografías para que el escándalo fuera mucho más grande y no sonara a, a, a chanchullo. Que no sonara a que, ah, eso lo hicieron nada más como para que taparle el ojo al macho, como decimos en México. No, el, el manager lo hizo de, de tal manera que, que toda la gente, bueno, enloqueció. Porque además los dos muy bellos, los dos muy, muy, muy guapos. Bueno, pues resulta que esa relación en donde ella no estaba avisada de la homosexualidad de su esposo, pues no podía durar mucho tiempo, ¿no? Porque él estaba, pues, muy clavado en otras cosas. Fíjense que cuando se divorcian, solo duraron tres años y cuando se divorcian, ella lo demanda y lo demanda por crueldad psicológica. ¿Por qué? Porque resulta que en una ocasión, este Hudson se fue a filmar una película a Roma, a Italia, y ahí le dicen a ella que lo habían visto a él meterse a un hotel con otro actor, con otro hombre. Entonces ella, pues, obviamente se, se saca mucho de onda y desde ahí, pues, ya lloraba y lloraba y lloraba. Pero aparte, después en su casa, todo el tiempo sonaba el teléfono, todo el tiempo. Y siempre eran hombres, ¿no? Hoy está el Hudson, ¿no? Pues que si de parte de quien, un amigo y un amigo, y todos eran amigos, todos, todos. Nunca le llamó una mujer, pero siempre le llamaron hombres. Y obviamente es cuando ella empezaba a desconfiar de, de toda esta situación. Bueno, para poder salir de la bronca del divorcio, él se compromete a darle durante 10 años una pensión, aparte de que no tuvieron hijos, le dio una pensión de mil dólares de aquellos años, ¿no? De mil dólares, que debía haber sido una fortuna. Mil dólares mensuales durante 10 años para que ella se quedara callada y no hiciera pública esta información que a él lo comprometía de una manera terrible haberse casado solamente para salvar su, su carrera. Bueno, pues Hudson ya estaba muy acostumbrado a llevar una doble vida. Para él no era nada, nada difícil tener una mujer, tener una novia, pero por otro lado, pues salir con los muchachos. Bueno, pues él todo lo hacía con, con el afán de mantener su estatus de, de superestrella. Se le llegó a relacionar con Marilyn Monroe, imaginen nada más, con Judy Garland, con, con Elizabeth Taylor, con todas ellas. Precisamente él propiciaba todo esto para que la gente dijera, no hombre, pues es un machote, un semental. Pues nada más alejado de la realidad. En, en sí, su personalidad era muy varonil, era muy masculino, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con su sexualidad. Bueno, pues miren, mientras los periódicos sacaban las notas de que, ay, anda con Marilyn Monroe, anda con Elizabeth Taylor y todo, no hombre, él andaba con Robert Taylor, él andaba con, con Tyron Power, andaba pues con, con, con muchachos, además muy guapos en, en aquella época. Bueno, pues resulta que, eh, sí hubo un, un hombre que estuvo muy enamorado de él, mucho, mucho. De hecho, este hombre, eh, fue su pareja, fíjense que el nombre, no, no, no lo tengo, pero resulta que fueron pareja en los primeros años de la carrera de Hudson, pero cuando se entera Wilson, su representante de esto, dijo, no, 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 tienes que terminarlo, no puede ser esta relación posible, y de hecho te voy, te vas a volver a casar, y él dijo, no, 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 ya, eso ya lo viví, ya lo pase, y hasta ahí quedamos nada más. Bueno, pues resulta que cuando llegan ya finalmente los, los años, eh, 60, se enamora, eh, Hudson de un actor, de un actor jovencito, un actor que, eh, en aquel momento, pues era, digamos, desconocido, se llama Lee Garlington, es este muchacho, bueno, era un rubio bastante, bastante atractivo, y que tenía un futuro dentro de, de la actuación. Pues miren, este muchacho después ya, eh, dejó la actuación, y se convierte en corredor de bolsa, pero estuvo mucho tiempo como pareja de, de este hombre. Bueno, pues ahí estuvieron. Después, fíjense que, eh, se, se encuentra a otro muchacho, y, eh, comienzan a tener, pues digamos, una relación, ¿no? Bastante, bastante estable, pensaban ellos. Ah, miren, ahí está el rubio. Pues resulta que empieza a tener parejas, 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 pero a él ya no le importaba tanto a Hudson dejarse ver, o que la gente supiera era, ¿no? Que, que salía con, con muchachos. Resulta que llegó a tener incluso relaciones hasta de 10 años de duración, con un publicista, con un actor, con varias personas. Estuvo saliendo, y, eh, fueron relaciones, muchas de ellas, relaciones largas. Bueno, pues resulta que de pronto, un día, el tiempo va pasando, les digo, pues imagínense una relación de 10 años. El tiempo va pasando, y un buen día, él se da cuenta que está próximo a terminarse su contrato con la Universal. Y entonces dijo, ah, bueno, pues yo luego lo renuevo, ¿no? Pues total, les he dado a ganar muchísimo dinero. Resulta que cuando entra a la oficina de Universal, le dicen, ay, qué bueno que viniste, porque tu contrato ya se acabó. Entonces, pues nada más queremos darte tu carta de retiro, porque, ¿qué crees? Pues ya estás muy viejo para ser galán, y para lo que no servirías, es como para ser comedia. Pero no eres nada chistoso, tú eres como mucho más serio, y entonces, pues no, o sea, no nos vas a funcionar. Mejor llégale, ¿no? Pues haz tu vida por otro lado. Además, ya hay muchos chismes en torno a tu vida. Hasta aquí dejamos la relación. Hudson se queda triste, se queda, pues obviamente, además, sin dinero, porque él, como buen soltero, oigan, pues se gastó todo su dinero, todo, todo, todo. Para aquel momento se da cuenta que su decadencia como actor estaba empezando, ya no había más. Cuando cumple 58 años, conoce a un muchacho llamado Mark Christian. Era un muchacho muchísimo más joven que él, ¿no? Estaba más jovencito, él ya tenía para aquel momento 58, 60 años, y comienzan a tener una relación, ellos dos, por la razón que quieran. A lo mejor el muchacho quería que él lo metiera al mundo de la actuación, por alguna razón, pero estaban juntos. De repente, un día, fíjense que Hudson se comienza a sentir mal, ¿no? De salud. No le dio importancia. Dijo, bueno, luego me compongo. Y efectivamente se compuso. Pero a partir de ahí, empieza a haber una recaída en su salud. Poco a poco iba de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor, hasta que de pronto tuvo que ir, ya no le quedó de otra, tuvo que ir a un laboratorio para hacerse diferentes pruebas. Y es el momento en el que le confirma el médico que era portador del virus del VIH. Bueno, mencionar simplemente el virus del VIH en aquellos años era un terror, era una pesadilla, y además era sinónimo de muerte porque no existía tratamiento alguno. El único que si acaso la gente llegaba a tomar era el famoso AZT, esta quimioterapia en pastillas, y la gente no la quería tomar porque los efectos secundarios eran muchísimo más fuertes que lo que podían proteger a la persona. Bueno, pues resulta que lo que hace este hombre, Hudson, es ocultarlo. No se lo dijo a nadie, absolutamente a nadie, rompió los estudios, el papelito de los resultados, lo rompe y ni siquiera se lo dice a su pareja, no se lo dice a Mark. Posteriormente, Mark iniciaría, cuando supo y se enteró de la verdad, inició una demanda multimillonaria para heredar los millones de Hudson porque decía que lo había hecho deliberadamente. ¿Por qué? Porque él sí sabía que estaba enfermo y no se lo había comunicado, entonces que le había destruido la vida y por eso pues solicitó. No sé en qué paró la demanda, pero la demanda estuvo y fue por varios, varios millones de dólares en aquel momento. Bueno, pues todo lo que se sabía de este virus en aquel entonces eran rumores, eran suposiciones, no era nada confirmado porque todo mundo tenía una percepción distinta de lo que era el VIH. Hudson cayó en shock, estaba deprimido, estaba alterado, no sabía qué pasaba. La radio y la televisión en aquellos años, cuando hablaban de un caso que en aquel momento no había tantos, cuando hablaban de estos casos decían, ah, es que ya salió otro enfermo del cáncer gay, decían, ¿no? O le decían la peste rosa, también era conocida así, o también le decían el cáncer de los drogadictos, por aquello de las agujas, ¿no? Para la heroína. Entonces, Hudson no quería ser clasificado dentro de estos grupos y por eso callaba, pero además le daba muchísimo, muchísimo miedo saber que tenía que trabajar y al trabajar saber que tenía que relacionarse con sus compañeros de manera cercana. Y como no había información, se creía que en aquellos años un saludo, un abrazo, el simple hecho de estar juntos, cuerpo con cuerpo, aún con ropa, se pensaba que eso podía contagiar. Bueno, dar un beso era prohibidísimo, prohibidísimo. Pues resulta entonces que lo contratan allá en Hollywood para hacer una serie, una serie llamada Dinastía. Bueno, entra él a ser un personaje llamado Daniel Riz, que era un entrenador de caballos, un maestro de quitación, de mucho dinero, y que conocía a una guapa muchacha y, pues, tenía un romance con ella. Esta muchacha era la actriz Linda Evans. Bueno, pues resulta que todo iba bien ahí en la grabación, ¿no? Bueno, en la filmación de su serie. De repente el productor les marca una escena de besos en la boca. Y entonces, pues, obviamente, Hudson, que no sabía que era lo que podía pasar, estaba aterrado. Por una parte, no quería decirle a la gente, pues, o a sus productores, la enfermedad que tenía, pero tampoco quería perder el trabajo, pero tampoco quería poner en riesgo a Linda Evans. Entonces, estaba, pues, metido en un dilema. Bueno, la poca información, porque no había internet tampoco en esos años, ¿no? Bueno, por lo menos público no existía. La poca información que se sabía era, pues, obviamente de la prehistoria. Lo que hizo fue comprarse un ácido para la boca. Digo, no ácido corrosivo, ¿no? Pero un ácido para la boca, para que se la dejara muy limpia, se cepilló muy bien los dientes, se puso spray de estos de, ¿cómo se llama? De enjuague bucal, para poder tener, pues, la boca bastante, bastante limpia. Y cuando besó a su compañera en la escena, él cerró los labios, aprieta los labios y, pues, nada más hizo ahí como que la estaba besando. Fue una situación bastante, bastante incómoda. Cuando se supo posteriormente la enfermedad que él tenía, bueno, Linda Evans moría. Muría porque decía, ¿cómo me puso en riesgo esta persona y tal? Después lo entendió, ¿no? Porque obviamente no había información. Entonces, tampoco es que, ay, esa linda, ¿no? Pues, ¿por qué hizo eso? No, no existía la información y evidentemente ella sí se sintió en riesgo. Sintió que Hudson había puesto en riesgo su vida y por eso reaccionó de esa manera, ¿no? Era la falta de información que existía en aquel momento. No se podían utilizar los mismos utensilios de comida, no se podía ir al mismo baño, no se podía tomar agua del mismo vaso. O sea, cosas que hoy nos pueden dar risa y podemos decir, ay, no inventes y eso no pasa nada. Bueno, en aquellos años sí pasaba y bastante, bastante mal. Cada día que pasaba, Hudson se sentía peor, peor, más que físicamente, era emocionalmente, por no poder salir y decir su verdad al mundo. Y lo peor del asunto es que no había soluciones médicas. No era como el hecho de decir, ah, pues voy al doctor y que me dé una pastilla. No existía. Y los pocos tratamientos que existían eran experimentales, aparte de todo. Fíjense que, de hecho, no existían los retrovirales. Hudson se fue a París y allá en París comenzó a tomar un tratamiento experimental, que obviamente, pues, no le dio resultado. Estando en París empieza a complicarse su salud y se tuvo que regresar a Hollywood. Fíjense, allá su mansión que tenía. Y entonces se rodea de un grupo de personas, pocas, que sabía que eran de su entera confianza y a ellos les comenta lo que tenía. Y ellos se hicieron cargo de él por mucho tiempo. Y entonces lo mismo que ocurría con Freddie Mercury, que tenían que quemar todos los empaques de los medicamentos para que la prensa no estuviera, pues, hurgando, ¿no?, entre la basura y poder, pues, descifrar qué era lo que pasaba, pues, evidentemente, hacía este muchacho, hacía lo mismo. Bueno, pues resulta que la salud de él, ahí en su mansión, cada vez estaba más complicada, estaba peor, peor, peor. Entonces, un día, una actriz amiga de él, muy, muy famosa en aquel momento, Doris Day, resulta que Doris le dice, oye, ¿qué crees, Hudson? Ella no sabía nada. Y le dice, fíjate que voy a hacer un nuevo programa. Y este programa va a ser de entrevistas y tal, tal, tal. Y tú, como mi amigo, quiero que seas el primero en estar ahí en el foro. Ah, le dijo este Hudson, sí, no te preocupes, somos amigos y yo voy y voy a estar ahí. Pregúntame lo que quieras. Bueno, pues resulta que cuando llega al estudio, porque él cumplió, a pesar de sentirse tan mal, él cumple cuando llega. Cuando llega al estudio, bueno, era otro Hudson. Ya no, ya no era el mismo. Estaba muy mal, mucho, mucho, muy mal. De hecho, ya no coordinaba ni siquiera sus ideas, sus pensamientos. Estaba bastante, bastante mal. Doris le platicaba o le preguntaba algo y él contestaba algo totalmente distinto, que no tenía que ver con la conversación. Esto pasó en el año 85, fíjense. Y resulta que, pues, la gente se sacó muchísimo, muchísimo de onda, porque, pues, decían, este no es Hudson, por lo menos al que conocimos, ¿no? Al que vimos en las pantallas del cine. Bueno, después de salir del foro, Hudson se va para París. Nuevamente, por aquel tratamiento, pues, dijo, a lo mejor, pues, ya avanzaron, a lo mejor ya me funciona, y se va para París. Pero cuando él se va, la prensa va detrás de él, porque sabían que algo estaba pasando. Entonces, Hudson, estando allá en París, sufre un desmayo en el Hotel Ritz, y la prensa quería saber sí o sí qué era lo que pasaba. Estaban muy, muy, muy al tanto de si salía, no salía, se asomaba por la ventana. O sea, estaban, pero muy, muy, muy atentos de qué era lo que pasaba con quien había sido una de las figuras más importantes del cine de Hollywood en aquel momento. Es su representante quien, de pronto, porque también, como consecuencia de toda esta enfermedad, pues, desarrolla un cáncer en el hígado, que eso ya lo sabía y lo tenía bastante avanzado. Entonces, sale su representante y le dice a la prensa, sí, el señor Hudson está enfermo, tiene cáncer en el hígado, por favor, entiéndanlo, pues, como hablan, ¿no? Normalmente los representantes. Bueno, además de todo, el cáncer es inoperable. Por eso, este, pues, queremos que nos comprendan. El señor no va a dar entrevistas, pero, pues, ya les está mandando a decir conmigo qué es lo que tiene. Pues, resulta que Hudson, estando en el hotel, él sentía que, pues, su final ya estaba cerca. Él sabía perfectamente que se debía a un público. Entonces, le dice a su representante, contrátame a un publicista. Lo quiero ver ahorita aquí en mi oficina. Y entonces, este hombre, el representante, le contrata a una chica, a una mujer. Cuando llega la chica allá al hotel, él le dice, a ver, vas a dictar porque voy a hacer un comunicado. Y entonces la chica, pues, sí, está siendo contratada para eso, se pone a escribir, a redactar lo que Hudson le estaba diciendo. En este comunicado, Hudson estaba hablando de todo, de toda su vida, de su sexualidad, de, pues, quien él pensaba que lo había infectado. En fin, todo, ¿no? Completito. Y resulta que cuando ya, ya, digamos que no coordinaba también sus ideas en aquel momento, de repente cambió, ¿no? Su estado de ánimo de estar muy tranquilo y se puso muy furioso. Y entonces les dijo, eso es lo que quieren, se lo aventó el papel a la, a la, a la relacionista, a la publicista. Y entonces le dice, eso es lo que quieren, ve y échaselo a los perros. Así le dijo, refiriéndose a la prensa. Bueno, pues resulta que después de eso, su salud empeoró. Estando ahí en el hotel, empeora muchísimo. Y dice, si sé que me tengo que ir, me quiero ir a Estados Unidos. Quiero quedar allá, no me quiero quedar aquí, ¿no? En París. Entonces no había vuelos comerciales y en la condición de, bueno, no había vuelos comerciales al momento, ¿no? Él quería irse ya en ese momento. Entonces lo que le proponen es rentar un avión privado desde París hasta allá hasta Los Ángeles. Le dicen, el problema es que, pues le cobran 250 mil dólares, que pasarían a ser como unos 5 millones de pesos de aquí de México. Ahorita, en aquellos años, era mucho más. Y resulta que sí, él decide pagar esta cantidad. Paga ese dinero, lo llevan a Los Ángeles, y de Los Ángeles lo llevan directamente a un hospital porque su situación de salud ya estaba muy, muy, muy deteriorada. El hospital es el Hospital Lucla. Bueno, en este hospital tratan, obviamente, sin los medicamentos, sin los tratamientos que hay ahora, tratan de levantarlo, ¿no? Todavía. Y estuvo ahí, fíjense, que por un mes internado. Ahí lo fueron a visitar muchos de sus amigos, entre ellos Elizabeth Taylor. Bueno, muchísimas, muchísimas personalidades. Y, para ese momento, obviamente, sus amigos ya sabían que era lo que pasaba y no le limitaron, pues ahora sí, el afecto, ¿no? Llegaron, lo visitaron, estuvieron con él. Y fíjense que cuando le preguntan a Hudson, sus amigos, oye, ¿y por qué decidiste decirlo? Sabiendo que es una enfermedad que te iba a estigmatizar, que no te iban a dejar tranquilo los medios y todo, ¿por qué decidiste decirlo? Y él dijo, no fue un acto de, ¿cómo se llama esto? De honestidad, dijo él. No es un acto de honestidad. Lo dije porque hay mucha ignorancia, porque hay mucha desinformación, porque la gente no sabe lo que sufre una persona que padece esta enfermedad. Y lo hice básicamente para que los jóvenes vean lo que pasa, vean lo que sucede y a partir de ahora comiencen a concientizarse y a cuidarse, dijo Hudson. Bueno, pues obviamente fue algo muy fuerte y fue muy duro para la mayoría de la gente y sobre todo para quienes la admiraran. Él decía que ojalá existieran métodos de prevención para que esta cosa no siguiera creciendo. Llega el 2 de octubre del año 1985. Apenas había cumplido 60 años, recién había cumplido 60 años, cuando este Hudson, pues pierde la vida allá en su mansión de Los Ángeles. Este personaje, pues muere. Imagínense nada más el peso de la incomprensión, el peso de no entender y de no comprender esta enfermedad. Algo muy doloroso, obviamente para él, obviamente para su familia. Y al día de hoy, después de, imagínense ya más de 40 años, ¿no? De esta situación, después de haber vivido todo eso, en el mundo sigue existiendo todavía muchísima discriminación, poco entendimiento. A pesar que hay mucha información, sí la hay, muchas veces la misma gente no la busca o si la busca no la lee o algo sucede, pero pues esta pandemia sigue creciendo y sigue creciendo a pasos agigantados. De hecho, hay muchísima gente que ni siquiera sabe que es portadora del VIH y es por eso que la UNO-SIDA es quien decide, pues, institucionalizar el 1 de diciembre de cada año a nivel mundial como el Día Internacional de la Lucha Contra la SIDA. Y es por eso que decidimos esta noche aquí en el Canal del Filipe hablar de este tema porque creo que es un tema bastante, bastante importante y sobre todo para los jóvenes, sobre todo para aquellos muchachitos, muchachitas que van iniciando su vida sexual. No es malo, yo siempre he creído que no es malo, yo creo que cuando ya tienen una edad, pues, es lo más natural del mundo. De hecho, pues, por eso venimos al mundo, ¿no? Pero siempre con las debidas precauciones, siempre con el debido conocimiento de lo que puede pasar. Entonces, por eso es que tomamos la decisión esta noche de hablar de este personaje que seguramente muchos lo conocieron, otros, bueno, por lo menos en sus trabajos y en sus películas, otros quizás no, pero después de esta noche a mí me daría muchísimo gusto que por lo menos algo, algún mensaje bueno nos hayamos llevado con la historia de Rock Houston, este personaje, actor muy famoso de los años 50. Y por lo pronto, pues, ahí está su historia, descansa en paz y descansan en paz todas aquellas personas que se han ido por esta o por cualquier otra enfermedad. Así es que vamos a mandar saluditos. Mi queridísimo Dani, mi queridísimo Danisaurio, dice Teresita Sánchez, dice Rod Hudson, rompió muchos corazones cuando se supo que tenía... Sí, fíjate que sí, Teresita. Fíjate que sí, bastante complicado. Dice Galibello DC, dice saluditos desde Querétaro, muchísimas, muchísimas gracias. Sarai Sarali, dice qué guapo señor, galanazo, sí, galanazo, cómo no. Dice Nes Castillo, dice y no se miraba gay, Rod Hudson, no, fíjense que no, 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 para nada. Y eso la ayudó, obviamente, en su carrera. Julia Vargas, dice tú cuentas las historias, bien sabroso, Philip, muchos saluditos para ti y a todos los que andan por aquí. Gracias Julia, yo te mando muchos besos. Lucía Olaya, dice hola Philip, saluditos desde Puebla, te mando muchísimos besos. Gracias a Mili López, dice te mandé mi Lake, como siempre, muchísimas gracias Mili. Gracias también a Mirta Díaz, dice saluditos cordiales desde Argentina, muchísimas gracias a toda la gente de Argentina. Isabel Castañeda, dice buenas noches mi Philip, abrazos y bendiciones, gracias a ti mi queridísima Isabel. Andrés Velázquez, dice saluditos, gracias Andrés por acompañarnos esta noche. Brisa González, bravo, dice llegando y escuchando, saluditos a ti y a tu equipo, muchísimas gracias mi queridísima Brisa. Gloria Elena García Soto, dice Philip, salúdame, soy de Chihuahua, Chihuahua y besitos, de Chihuahua, Chihuahua, te mando besotes. Basti, dice si estaba galán, pues sí galán, no voy a parte grandote, fíjate uno noventa y seis, dice Claudia Maldonado, tan guapo y bello hombre, pues mira, tenía su pegue, ¿cómo no? Dice Irene Almaraz, hola Philip, buenas noches, qué guapo te ves, bueno, uno, por lo menos, un comentario, pues se agradece, dice Cecilia González, hola Philip, buenas noches, llegando un poco tarde, ya di mi like, saluditos desde San Juan del Río, Querétaro, oigan, saludos a toda la gente, que por cierto, allá en Querétaro, que le clausuran su restaurante al wherever tu morro, ¿no? Apenas que porque no tenía permiso para vender alcohol y le entraban, miren bien sabroso al chupe, quién sabe si ya lo abrirían, pero estaba ahí en Juriquilla, el restaurante de este del wherever, que también el wherever, por cierto, está ahí en los podcast, ahí pueden escuchar su podcast, que se llama, ¿cómo se llama el podcast del wherever hijo? Este, ay, ahorita nos dice Dani, pero está bien bueno, ¿eh? Dicen que es el número uno en deportes, y si lo creo, no es tan malo el wherever, bueno, más bien es muy bueno, muy fuera de lugar, se llama su podcast, y lo pueden escuchar en todas las aplicaciones, y ya de pasito escuchan al Philip también, Dianita Santiago dice, saluditos a mi hija Eli, que está muy atenta a la historia, me da muchísimo gusto que esté tu hijita por aquí, porque son temas duros y fuertes, pero qué mejor que los hijos estén enterados de todas estas cosas que pasan, no suceden y no son casos aislados, son cosas que se pueden replicar en todas las familias, por eso es importante, por lo menos que los hijos estén enterados, gracias Alicia Magaña, dice, hoy cumplo años mi querido Philip, y de regalo te quiero a ti, te veo, ay gracias Alicia Magaña, déjame pongo mi moñito, y nos vamos para allá, oigan, pues, bueno, pero antes me voy al alarido, porque qué creen que tenemos alarido a las 12 de la noche, y ya casi son, faltan 15 minutitos, ojalá nos puedan acompañar, cuídense mucho, para quienes ya no nos acompañen en el alarido, o lo vean después, Vivi Quintanar Flores dice, Fili mi amor, dice, tú siempre te ves guapísimo, ese corte te queda muy bien, y esa chamarra te hace lucir delgado, te mando besos, gracias mi queridísima, Vivi, tú me ves con ojos de amor, por eso, gracias, 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 nos vemos en el alarido, cuídense mucho, descansen rico, escúchenos en nuestro podcast, y nos vemos el día de mañana, 2 de la tarde, programa en shock, y a las 10.30, aquí, oigan, qué historia tan buena les tengo, para el día de mañana, ojalá nos acompañen, cuídense mucho, adiós, el alarido en un ratito, adiós. Música 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 Música